Poquitos mentirosos No me mire Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiarte sol que amanece Vente, vente tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos Y mi corazón se hace en pedacitos Vente, vente tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace en pedacitos 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 Gracias por ver el video. Y que suene la conga, y que suene el timbal. Conga, timbal, conga, timbal. Y que suene la conga. Y que suene la conga.